¿Qué es la izquierda republicana? Pues nos buscaban porque mi padre era de izquierda republicana, el partido de Azaña. Y porque teníamos un tío, hermano de mi madre, que había fundado el Partido Comunista en Salamanca. Y porque teníamos otro tío que había sido su secretario de Agricultura y de Marina primero y de Agricultura después con el gobierno de la República. Es decir, contra nosotros no había más que dos acusaciones. Una, que nos pintábamos las uñas de rojo. Las mujeres. Y otra, que no íbamos a misa. Dos razones para pedirnos entre penas de muerte y reclusión perpetua. Entonces, pues la verdad, la prisión, los días de gobernación fueron duros. Porque aparte de eso, pues el malestar que más o menos había siete mujeres juntas en una celda pequeña, que no tenías ropa, que no te llevaban a duchar, que además te trataban de cualquier manera. Desde, bueno, pues eso, desde prostituta a tal, que te llevaban además. Nosotros no se ha llevado con las prostitutas a ducharnos. Todas en una sala común, ¿sabes? Entonces son vejaciones que como ser humano te fastidian sencillamente. Y dices, pero cómo es posible que haya gentes que son así, ¿sabes? Entonces pues la época era muy mala porque era el 43 y el franquismo estaba, el fascismo estaba en todo su aguje. Porque era justo cuando te paraban en mitad de la calle y tenías que levantar la mano para saludar, donde tocaran el himno nacional te hacían parar y si no levantabas el brazo te cargaban la multa. Entonces esa era la España que había en el 43. Así que volví a entrar en venta. El 17 de enero del año 41 me volvieron a ir a por mí, a casa de mis abuelos. Como no estaba allí, dijeron a mi madre que si yo no me presentaba se llevaban a toda la familia. Toda la familia de mi madre era una familia pues que de política nada de nada. Eran trabajadores, muy honrados, muy buena gente, pero políticamente nada de nada. Entonces le dijeron, dije yo, pues van a pegarlos allí, los van a dar y ¿qué va a pasar esta gente? Le dije, madre, no, madre, vete tranquila que yo me presento. Entonces me presenté en la comisaría de la calle de Fernanflor, que está al lado también por el Congreso, el Marquer de Cuba por ahí. Y dice, que llevo allí y digo, buenos días, buenos días. Era las 8 de la mañana, nunca lo olvido. Dice, ¿qué deseaba? Digo, no, que mire que han ido a buscarme a casa de mis abuelos. Dice, ¿quién eres tú? Digo, pues Concha Carretero. Plas, las dos bofetas que me tiraron al suelo. De las dos bofetas. Digo, bueno, empezamos bien. Y total, que ya baja, pasa un rato, me meten allí en un cuarto, pasa un rato y venga. Y ya por último dice, bueno, vente para acá. Y me bajan a los sótanos de la comisaría. En concreto, que ya aquel día me bajan a los calabozos, me desnudan completamente. Y yo empecé a hacer, hacía un frío allí que pelaba el 17 de enero. Entonces, fíjate, empecé a hacer gimnasia. Hacer movimiento, no gimnasia porque no sabía, pero hacer movimiento. Y se conoce que me vieron y dicen, ¿qué te pasa, que tienes frío? Digo, sí, un poco. Dicen, no te preocupes que ahora vas a entrar en calor. Y efectivamente, cuando bajaron, entré en calor. Me regaron cuatro veces aquel día, cuatro cubos de agua que me echaron porque perdí el conocimiento. Y me procesan por el artículo 237-238. Treinta años de cárcel o pena de muerte. Pero, no sé, he tenido siempre... He sido buena cristiana. Si hubiera buena cristiana diría, Dios me ha protegido. Pero no sé qué. En aquella circunstancia, España está denunciada por los comités de libertad que se han establecido en todo el mundo. pidiendo la libertad y denunciando a España, que es una de las ramas de trabajo de la ONU. Por la cual, a España se la denuncia internacionalmente, por los juicios que están celebrándose en España, por gente que no está calificada como tal, como juristas. Y es verdad. Los tribunales españoles estaban hechos a dedo. Tú serás fiscal, tú serás juez, tú serás acusador, tú serás el defensor. Y ninguno era. Ni abogado, ni juez, ni nada. Eran militares que se comprometió el ejército hasta dentro y pedían las penas de muerte, pedían los años de cárcel que les daba la gana. Y claro, fueron denunciados. Y entonces no tuvieron más remedio que suprimir estos tribunales y pasarlos a la jurisdicción normal, civil, porque eran militares. Entonces tuvieron que suprimir todos estos juicios, evitando que hubiera ninguna sanción para ningún militar, ¿comprendes? Entonces lo pasaron a los tribunales ordinarios. Y los tribunales ordinarios hicieron muy bien porque se inhibieron de las causas, ¿comprendes? Se inhibieron de las causas y estas causas, la mía, tardó 15 años en verse. ¿Tú sabes lo que es 15 años presentándote cada 15 días a los juzgados? Teniendo que dar cuenta al juzgado dónde estás, dónde vas, dónde vienes. Y al cabo de 15 años me hacen juicio, como no aparece ningún compañero más que yo, porque todos se han dado el bote, la única que puede ir a juicio soy yo que estoy localizable, me piden 8 años de cárcel. ¿De qué la juzgaron? Ya te he dicho de haber asesinado a 14 o 15 falangistas y haberme jazado de ello. No, no, pero algo más, algo más, que era algo más. Haber estado cuatro meses en la sierra, en la sierra. Y claro, lo más gracioso es que nos juzgaron a 13. Estábamos 13, no, 12, 12 en el banquillo, 12. Y bueno, pues empiezan a preguntar, pasa por el fiscal. O sea, había un, esto es así, una mesa, el banquillo y de espaldas a los otros sentados en esa mesa, un alférez que llaman el relator, es decir, el que leía las sentencias, se las leía al tribunal y luego le pasaban los papeles al tribunal y se volvía. Que yo hablo también en otro poema, que está premiado, por cierto, el rumor de espuelas al ir y venir, que a mí se me quedaban clavadas. Yo había oído decir a las que juzgaban, yo bajaba a ver cuando venían las juzgadas, a ver qué pasaba, a ver si me enteraba. Y yo me enteré, me fue muy bien, que cuando se manoteaba hablando allí, no señor, porque te hacen sentarte inmediatamente. Pues yo tenía un abrigo marrón de caracol, así que parecía astracán, pero era marrón, no era astracán ni mucho menos. Y yo me le puse así sobre las manos y me agarré las manos. Yo dije, a mí no me echéis por esto. Y estaba viendo declarar uno que también tiene premio en un poema, porque juzgaron tres o cuatro puestos más allá, aquí estaba el reciso, un teniente negro. Y fue maravilloso como se defendió aquel hombre porque sabía que estaba, le fusilaban y le fusilaron. Y, claro, yo me había dicho, al leer el relator mi acusación, qué pasaría por mi cuerpo, que él hizo así. Se creyó que le iba a pegar porque me levanté. Y luego me callé y dije, calla, ¿qué? Pero a mí no me interrogaron, me interrogaron a uno, a otro, a otro, el fiscal. Se metió con ellos y yo cuando ya me levantaba para defenderme, para contestarle al fiscal, a nombraron al de al lado. Y yo me entró una cosa por dentro, acaban. Y no me, y no, ni me interrogó el fiscal, ni me defendió el defensor. Claro, el defensor no defendía a nadie. Le daba la razón al fiscal. Y yo me quedé, claro, yo dije, madre mía, no me voy a poder ni defender de nada. Además estaba la familia, estaba mi madre también, ahí en la sala abajo. Nosotros estábamos arriba. Yo veía a mi madre de reojo porque no se podía mirar. Nos dejaban mirar la Guardia Civil, nos volvía la cabeza rápidamente. Y bueno, pues, luego viene otra, ya habían acabado de defenderse y cuando empiezan por el otro lado. Fulano de tal y tal, ¿tiene algo que alegar? Ese es el alegato que se llama. Sí señor o no señor. Pero todos los que eso decían, nada señor. Y se sentaban, nada señor. Dios, yo la única. Esto es en serio. Que estaba Narciso el pobre, nada señor. Y se sienta. Dios mío era el hombre más bueno del mundo. Y claro, me nombran a mí y digo, sí señor. Yo con mis manos bien cogidas, sí tengo algo que alegar. Porque si a mí, como había yo aprendido en el círculo socialista, cómo se contesta y cómo se pregunta. Es decir, en una asamblea o una junta o lo que haya, yo digo, por ejemplo, has hecho esto y esto y esto. Y el que me contesta, me contesta primero a esto, luego a esto, luego a esto. Pues así lo hice yo. Decía yo, es que si el señor fiscal a mí me hubiera preguntado tal cosa, yo le hubiera contestado tal y tal y tal y tal. Y cuando me ha acusado de faltar cuatro meses en la sierra, yo quisiera que el señor fiscal, siempre dirigiéndome al presidente, me pusiera una prueba, me diera una prueba o un testigo. Yo puedo ponerle 35 pruebas y 35 testigos. Todos los vecinos de la casa me han visto entrar por la noche a mi casa a dormir. Si entraba a mi casa no puedo haber estado en la sierra. Me defendí y yo veía el reloj que marcaba. Estaba así a mi derecha. Y me dejaron casi 20 minutos. Me defendí como pude. Al decir lo de los... Lo de los... A ver si lo digo, de los 14 o 15 palancistas. Pues, claro, yo le dije, es que niegan ustedes, me niegan a ir hasta la... Iba a decir la femineidad, pero me lié ya. Ya estaba con los nervios de punta y dije femine... Y el coronel, que nos juzgaba un tribunal militar, sosiegase, sosiegase, siéntese que este tribunal le promete tomar en cuenta su defensa. Pues, ¿cómo era entrar a la cárcel y como presa y estar allí? Hombre, hay una cuestión. Si partes de un hecho, que estás en un sitio donde constantemente estás en alerta, porque no sabes en qué momento a la policía se le va a ocurrir a volverte a subir, a declarar, y entras en una prisión, que es prisión, por supuesto, y que sabes que entras, pero que no sabes cuándo saldrás. Pues, desde luego, el impacto es fuerte, pero sin embargo te relajas con respecto a esas llamadas que constantemente te están haciendo en la Dirección General de Seguridad. O sea, en lo que era, en lo que era, y que me da vergüenza en tanto que española, que ese sitio que llaman la Casa Correos sea donde se ha torturado como se ha torturado sin ser un centro de denuncias. Ese como principio, así, ¿sabes? Entonces, te da cierto respiro, pero claro, sin perder de vista, que sabes que entras, pero que no sabes cuándo saldrás. ¿Impactar? Pues claro que impactaba, porque había además un letrero que decía la caridad, espera, ¿cómo decía? La seriedad de un banco, la disciplina de un cuartel y la caridad de un convento. El letrero que había en ventas era grande, que ponía ese escrito que habían hecho. Eso impactaba. Es que te da, vamos, te decía, pero es que es cinismo. Hablar aquí de caridad, de seriedad y de disciplina. Claro que lo era, pero sin embargo, no es precisamente lo que te relaja al entrar a un sitio donde ya te anuncian un poco la propia situación de un establecimiento así. Que luego, fíjate, como éramos tantas, pues de todo eso había nada. Porque podrían coger y decir, pues tienes que bajar a esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir al taller. Que allí casi todas iban al taller en esa época, pues desde luego tampoco te predispone a estar. Porque también en el taller, pues según con quién quieras. O en otro sitio donde fueras a trabajar dentro de allí. Porque además había una funcionaria, que era la Veneno, que te perseguía. Pues mira, era una señora mayor, muy sucia, se la veía. Pues no ni muy alta, más bien baja. Y siempre andando corriendo. Y como viera que ibas a cualquier sitio, detrás de ti iba a echarte la bronca. Sí, parecía, pues eso, policía, sabes. Que no solamente es una señora que tiene unas normas dentro de una prisión que debe seguir, sino que va a perseguirla. Entonces desde luego, pues era en sí cierta tranquilidad, puesto que había muchas más compañeras, sabes. Y eso te daba pues una consistencia física y psíquica. Y que había salido de un sitio donde verdaderamente 66 días son muchos días, sabes. Entonces eso. Después, pues hombre, sabías cuando entrabas. Pero nunca sabrías cuando salías. Ni siquiera con un juicio. Podías saber. Entonces, bueno, la vida en la cárcel era una vida más organizada, puesto que desde luego allí, es cierto que a nivel IPC, pues estaba todo organizado. En cuanto a disciplina, hablo disciplina en todos los órdenes. A seguir la del propio establecimiento y luego pues tus horas de estudio, tus horas de bajar al patio. Que todo eso estaba con arreglo a las características del sitio o de la cárcel que estuvieras. Porque en unas podías bajar como querías y en otras tenías que bajar ya, pues, o sea, formando y en todas a la vez para no dejar gente en las celdas y todo eso. Entonces, esa disciplina es la misma para todos los sitios. Se aplica, pues hombre, con arreglo también a las características de la persona que como funcionario o funcionario tenga para poder que no se le vayan las normas, pero que tampoco sean muy estrictas. Esa es la impresión que tengo yo con respeto a los propios funcionarios. Porque había algunas que no toleraban nada y había otras que sí. Dentro de eso mismo toleraban lo que podían. Dentro teníamos la vida lógica que se tiene dentro de las cárceles. La lucha, porque sin la comida que te daban, no echaban la cantidad que tenían que echar. Y esa cantidad, desde luego, faltaba a la hora de repartir el rancho para denunciarlo. Que eso sí lo hacíamos en Segovia bastante, ¿sabes? Y entonces obligar a que echaran lo que tenían que poner en cuanto, si consideraban que, por ejemplo, tenías que comer, pues, ¿qué te voy a decir? Doscientos gramos, si podían, raspaban y quitaban. Y entonces luego faltaba comida. Y eso sí lo hemos hecho bastante en Segovia para demostrar que no ponían la cantidad que tenían que poner. Porque había también compañeras que estaban en cocina y a lo mejor te decían, pues hoy no han echado tanto, falta, para demostrar y que hicieran otra comida. O que pusieran más. Es decir, la denuncia propia de las cosas que no tienes. Esa, pues, has tenido que hacerla. Y me dijeron, no, no has hablado, pero tienes que hablar todavía. Y entonces me llevaron a las ventas otra vez, a la cárcel de ventas, incomunicada a las galerías de castigo. Y allí estuve, pues, en un sitio, era una habitación muy pequeña, donde no había agua, no había, había un váter. Y allí había, pero, sin, ni cama ni nada allí. Que allí iba la monja, la madre de los Serafines, una monja alemana, que era lo más malo que pare madre. A rezarme todas las noches, a las doce de la noche, sabía que era las doce, porque me iba a rezar el rosario. Y a llevarme en un plato de soldado, de aquellos de aluminio que había, que si vosotros no lo habréis conocido, pero que tenía, estaba más sucio que, como yo digo, que el rabo de una vaca. Y me daban agua de bellotas. Bellotas que son por del pardo, que se cogen un fruto que cae, lo cuesten y era como si fuera malta que nos daba. Pero era agua sucia. Más malo estaba, pero tenías que tragártelo porque aquello te obligaba. Y un cachito de panzal que así, para todo el día, hasta la mañana, a las doce de la noche. Y así fue la historia hasta que, viendo que no hablaba, que no hablaba, pues me soltaron. ¿Cuántos días estaban dentro? ¿Cuántos años tenía? No, ¿cuántos días estaban en solitario? Estuve cuatro meses, sin comunicada allí, cuatro meses. Me acostumbré a no comer, me acostumbré a no ir al servicio. Cuando me bajaron a las galerías, mis amigas de Esperanza Aguado, la de la primera galería, la celda número trece, se portaron conmigo la solidaridad que había, que era muy grande, ayudarnos los unos a los otros. Uno se ayudaba al más, que yo no podía ayudar a nadie, porque no lo tenía para mí, y mi madre no me podía mandar. Y luego nos pasaron a la escuela de Santa María, que era el departamento de menores. Y todas estaban estudiando, yo podía haber estudiado y haber aprendido algo, pero yo hacía ganchillos, hacía pañitos de ganchillos para que mi madre los vendiera y pudiera comer. Los sacaba, cuando iba a verme, se los daba para que lo vendiera y pudiera comer. Una cosa, unos fusilamientos, porque era la galería de penadas, pero hay que entender que no estaban allí las penadas a muerte. Las penadas a muerte estaban allí, pero no, yo estaba sin juzgar. Estaban muchas, muchísimas sin juzgar, pero todas las penadas sí estaban allí. Entonces, yo una noche, la primera vez que vi salir a unos fusilamientos, yo creía que me moría, de verdad. Porque, no sé, el caso es que tengo por ahí, como se llamaban, pero sé que se apellidaban Guerra, las hermanas Guerra. Dos hermanas, vi la saca, decíamos la saca, allí decíamos la saca, iba a decir ahora la saca de ellas. Madre mía, madre mía. Ver salir dos compañeras, que las estás viendo todos los días a fusilar, le decís, ¿sabe lo que es eso? Es horrible. Aquí, en ventas, esa es otra. Cuando te tenían un matrimonio, si tenía hijos menores de cuatro años, se la daban a la madre. El padre iba a la cárcel, pero la madre iba a la cárcel con sus hijos, sin medicinas, y como no eran presas oficiales, no tenían comida. Pero, claro, las que tenían de su casa comida, algo, a los niños no les faltaba, se lo dábamos. Pero se declaró una epidemia de disentería, y empezaron a morir niños a cascaforro. Quiero decir que los hombres, con perdón de los hombres, tienen mucha suerte, porque esa madre estaba viendo que sus hijos se morían, y ni una medicina, ni comidas aparentes, nada. Y bueno, cuando saliste, ¿cómo era regresar a la vida? Pues muy extraño. Me daba mucha pena cuando se cerraron las puertas de la cárcel, esos cerrojos tan grandes, y luego en la calle lo encontrabas muy extraño. ¿Sí? Sí. No te adaptabas, sí. Sí, sí, es verdad. Era una cosa de… Siempre estabas pensando un poco en la cárcel, ¿sabes? Y es duro también, creo. ¿Qué era extraño? ¿Qué cosas? Pues empiezas, porque, o por lo menos yo empezaba, por la cuestión de no haber, o sea, no sentirte entre la gente. ¿Comprendes? Que eso es normal. Porque es ocho años fuera de ambiente, pues encuentras extrañas las cuestiones. Y luego, pues eso, yo es que cada quince días tenía que ir a la comisaría nuevamente. Y fueron dos años. Lo que tuve en la calle en la escuadra, aquí en Madrid, cuando estaba en Madrid y cuando estaba en Soria, pues al ayuntamiento. Que en cualquier momento te podían decir, pues se le retira la libertad condicional. Entonces tenías que presentarte y luego ahí… Hombre, pues allí no. Hacer acto de presencia, decir, bueno, aquí estoy, firmabas y listo. Pues a los quince días volver otra vez a lo mismo. Pero vamos, te tienen pillada. Pero pillada del todo. ¿Viviste con el miedo que a lo mejor podrían… Bueno, yo ya no sé si tan… Quizá a lo mejor miedo en el momento que había cualquier movimiento de que iban a por las gentes que estaban en libertad así. Y les volvían a detener, sabes. Eso sí, porque siempre cuando había más movimiento que hubiera, pues se va a hacer esto o se va a hacer otra cosa. O fechas, por ejemplo, el 18 de julio y cosas así. Que entonces ellos también recogían a la gente y la metían para adentro. Cuando salió, no podía trabajar porque Franco, aparte de los muchos años de cárcel, te quitaba el trabajo diciendo que si había antecedentes de trabajo… Nosotros no podíamos trabajar, entonces nos teníamos que morir de hambre o volvernos ladrones. ¿Cómo les cayó la transición? Pues vimos sencillamente que en la transición había mucha gente que tenía todavía mucho miedo a una nueva sublevación, que no sabemos si se hubiera producido o no. Pero había mucha gente con un miedo y se valieron de aquel miedo para hacer una transición muy pasada por agua. Porque no dejaron resquicios para poder pedir lo que se está pidiendo hoy, la recuperación de una memoria histórica. Porque se daban, no se tocó, no se… Las instituciones españolas del franquismo apenas sufrieron cambios. Cambiaron de primera figura, pero quedaron todos los estamentos íntegros. Los militares exactamente igual. Y había militares con mucha responsabilidad. De los nuestros fusilados no se habló nunca. Corramos un tupido velo. Y se quiso correr. Pero como hoy decía uno en una entrevista que le han hecho, que es un monje de Montserrat, que le preguntan qué le pareció la transición. Dice, mira, te voy a decir, yo cuando era niño, era en guerra y había muchos bombardeos y teníamos mucho miedo. Y en la escuela nos hacían arrimarnos a un sitio para estar más protegidos. Pero había una niña que se huía de nosotros, se refugiaba más separada y aquella niña tenía siempre una cara de angustia, de terror, que nadie sabía por qué. Y un día una maestra la cogió y le dijo, ¿qué te pasa? Y la niña se le abrazó el cuello y se echó a llorar. Y a partir de ese llanto esa niña se recuperó. En España todavía no hemos llorado. No hemos llorado a nuestros muertos públicamente. Y tienen miedo que se habrán heridas. ¿Qué se van a abrir heridas si no se han cerrado? Y siempre están mandando, me llaman, concha, tú podrías hacer esto, hombre, en lo que a mi alcance esté, lo hago, con el alma y la vida. Si la gente es necesario que se entere y que lo sepa lo que pasó, que lo han tenido oculto, que eso tenía que haber sido en los colegios, en la historia de España. Porque eso es historia. De lo que pasó es historia. Y eso no se puede borrar. No por lo que hayamos pasado nosotras porque ya nosotros estamos aquí con un pie y otro en el otro lado. Y en cualquier momento. Pero que lo que quieran, que sepan que hubo algo más. Que ahí no les interesó decirlo. No les ha interesado nunca decirlo ni que la gente lo supiera. Y la gente tiene necesidad de saberlo. Y es necesario que se sepa. Eso es el origen, aparte ya de que no se luche porque no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar aquello que nadie, que nadie. No de aquí de España, del mundo entero. Porque lo que está pasando en Irak, ya pasó en Irak, ha sido un crimen total, un crimen total. Y eso es lo que no podemos permitir, que vuelva a pasar. Y hay que luchar por en contra de ellos. Y hay que hacer un crimen total. 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 Gracias por ver el video.